El suelo, para que tenga una idea, un metro cuadrado, hay más vía que 7.500 millones de habitantes. Un metro cuadrado. Un mundo que no conocemos, que lo desconocemos totalmente. Pero la ciencia, lo que vimos anteriormente, está basado en la microbiología. Y es lo que más tenemos que trabajar. Un bosque es un laboratorio natural, donde se reproduce la vía. Y hace que esos árboles, que tienen 70 metros de alto, por 15 metros de diámetro, crezcan sanamente. A mí me visitan universidades de todo el mundo. Yo tengo universidades de Massachusetts, Harvard, Ohio, Virginia. Y todas las universidades de Costa Rica, América, todas. Los CAPE, LAER, Tecnológicos, Universidad Nacional, Costa Rica, Latina. Y yo puedo seguir nombrando. Y siempre, casi todas las universidades, los profesores de Tommy hacen una pregunta. ¿Cómo hace usted, cómo hace usted con los pocuro, cuando hay deficiencias de pocuro, potasio, nitrógeno? Y ahí se le dice, ¿cómo hace usted? No. Entonces, yo le llevo para el bosque. Le digo, busquen ningún árbol de estos, con deficiencias de pocuro, potasio, nitrógeno. Y ahí se le dice. No hay. No hay. ¿A los bosques de Colombia le aplican químicos? No. Ah. ¿Quién hace que esos árboles crezcan hermosos, sanos? La microbiología. La microbiología. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros lo que más trabajamos es con microorganismos. Desde el momento que yo me tomé una cacacola, estoy matando la microbiología. Desde ese momento. Desde el momento que yo me comí un producto con un PHOA, estoy, y los químicos, estoy matando la microbiología. Que lo que más yo tengo que cuidar en mi cuerpo, el cuerpo de nosotros, las plantas, el suelo. Y los animales, lo que más tienen es microbiología. Y es lo que más trabajamos nosotros con microorganismos. La parte microbiológica. Pero es un mundo muy difícil de entenderlo porque ni siquiera lo practicamos, ni siquiera lo vemos. Si ustedes ven acá, ahí si nos dieron un kombucha. ¿Qué tiene kombucha? Kombucha y Kenji. ¿Y qué tiene eso? Microorganismos. Vida. Vida. ¿Y qué es lo que les voy a enseñar aquí? Vida. Vamos a ver. La relación entre las comunidades microbianas. Describir y monitorear la sucesión de microorganismos y sistemas agrícolas. Establecer procedimientos que permitan transferencia de comunidades de microorganismos benéficos para el combate. Dice la roya, puede ser cigatoca, puede ser que ustedes los programativos de los azotones. ¿Por qué te pongan el nombre? Para todos. Para todos. Pasamos. Y nos vamos a meter al bosque y ver lo que hay. Toda la cadena trópica. ¿Qué predomina? Bacterias, actinomecentos, levaduras, hongos, protosales, nemato, mesofauna. Y cuando yo tengo todo eso, tengo solucionado el problema del suelo. Porque eso es lo que tiene el bosque. El día que ustedes hagan lo que sucede en el bosque, se terminaron los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas sociales, los problemas políticos y los problemas de todo. Es si ustedes van a ser los más ricos. Cuando ustedes hagan lo que sucede en el bosque. Equilibrar el suelo. Lo que sucede en el bosque. Nuestros bosques allá tienen 15% de materia orgánica. Árboles que tienen 70 metros con diálogos. Yo tengo uno ahí a la parque. Mau, ¿es tú o no, Mau? Que por lo menos 6, 7. En el bosque. Es impresionante, ¿no? El día que hagamos lo que sucede en el bosque, se terminaron los problemas. Para conocer esto hay que capacitarse un poco. Ya veo lo que yo me di la tarea. Estuve seis meses, un día por semana. Metí un laboratorio conociendo esto. Entonces yo dibujaba fusano. Y pasaba dibujando patógenos, ¿verdad? Pero cuando me metía en el mundo de los hombres antagonistas en tonopatógenos, entonces dibujaba, dibujaba tricoerma, ovea, metablicia, mecanicina. Muy chato. Ahí aprendí. Cuando yo trabajaba químicamente, yo me preocupaba por las plagas y las enfermedades. Hoy me preocupo por esto. Ya no por las plagas y las enfermedades, sino por eso. Me preocupo por los depredadores y parasitoides. Por ejemplo, en Pata tenemos 40 depredadores y parasitoides. Y lo maligno, yo no tengo que pagarle ni a mi lado, ni prestaciones, ni vacaciones. Ahí me solucionan el problema. Las avispas, las arañas, las culebras. Y ahí puedo seguir nombrando una mariquita. 350 años de comer por el pueblo. Y ustedes van y ven, no una mariquita, ven miles de mariquitas haciendo mi trabajo. Las 24 horas. Las avispas comiendo frutera. Los pájaros comiendo frutera también. Y no tengo que pagarle ni a mi lado ni prestaciones, no, estábando gratis. Les doy las condiciones. Vaya para acá, si los capitaleros orgánicos tienen problemas de boca. No. Porque ellos ya tienen el depredador de parasitoides de la boca. Bien. Tenemos que conocer esto. Tuve la dicha tarde, 15 días en Austria, capacitándonos. Y Austria, en esa familia que estuve allá, tenía suelos de todo el mundo. Es algo más grande que eso. Y ahí están todos los suelos de Latinoamérica. Todos los suelos de Europa. Todos los suelos del Oriente. Orientales. Y ahí se lo hicieron. Y era impresionante, mientras usted ve esos estudios de ellos. Y agarrar un puño de un suelo orgánico versus un suelo convencional. Y en un suelo, un puñito, metido yo en el laboratorio, me enseñaron 10.000 baqueles gigantes. Mientras que el suelo convencional no vean. Es impresionante. Hay que capacitarse, dije. Hay que capacitarse. Hay un libro, Doctor Hicka, una revolución para salvar la tierra. ¿Cómo? Doctor Hicka. ¿Cómo se escribe? Doctor Hicka. Una revolución para salvar la tierra. Y hay muchos libros de microeología. La cadena trófica. Tenemos que manejar eso. Tenemos que conocer el suelo. Tenemos que conocer a diversidad de los microorganismos. Porque, ojo. Ellos son los que hacen la disponibilidad en los minerales. Ellos son los que hacen que el fóculo sea soluble. Ellos son los que capturan, perdón, nitrógeno. ¿Qué es lo que más hay en un bosque? Rizo, bacterias, micorrisas. Y nunca van a ver ustedes un árbol, un bosque con deficiencia de nitrógeno. Nunca van a ver. ¿Por qué? Porque hay bacterias que están fijando nitrógeno. Bien. En el grupo de nosotros, más o menos son 40 hectáreas. Yo soy todos mis hermanos y compañeros. De producción de hortalizas. Estamos hablando de hortalizas de la zona de los ojos. Y en los estudios que tenemos, con los alemanes, le hicimos un estudio muy bueno. 40 mil, en 40 hectáreas, 40 mil toneladas de carbón fijando el suelo. ¿Quién hace eso? Los microorganismos. Eso capturamos en un año. 40 mil toneladas de carbón fijadas en el suelo. Los pastos. Mucha gente dice, ah, es que el ganado es contaminador. Mentira. Ver esos microorganismos. Y hay estudios cómo capturan esos microorganismos del carbón, la leche de hídeas. ¿Ves? Porque son muy atacadas, ¿no? Por eso. ¿No? ¿Saben quiénes son los que más contaminan? Por supuesto, los químicos. Los químicos, pero los humanos. ¿Por qué? Porque comemos. Mi esposa, en un mes, no repite un plato. Ya está mal. Y una calidad de comida que se producía en mí. Una gastronomía que ustedes la pueden tener, de lujo. Una gastronomía de lujo. O sea, es de lujo. Comer. Y nosotros tenemos que comer con los colores del arco iris. Las frutas, todos los colores. Las hortalezas, todos los colores. Los granos, todos los colores. La verdura, todos los colores. Pero hay gente que no come ni frutas. Vea, yo tengo, estuve del lunes, de domingo, a domingo de Sebastián. Bueno, donde ustedes estuve, ya está donde ustedes. De domingo a domingo yo comí frutas. Y ahí para acá no puedo comer frutas. O sea, para que tenga una idea, que no hay esa cultura. De estar comiendo frutas. Claro, yo también no uso orgánica, malo comiendo. Surrealísimo. Yo como frutas todos los días. Entonces, frutas ricas en microorganismos. Ahora vamos a ver. ¿Pasamos? Bien. Si le sugieres a tu señora un micro de cocina, yo hasta los físicos, como en el vídeo, se tiene que ejemplar, por favor. Firmado por él. Gracias. Los microorganismos, dependiendo de cómo afecten la calidad del suelo, el crecimiento y la cosecha de los cultivos. Tenemos todos los dañinos. Cigatolca, mal de Panamá, enfermedades de post cosecha. Y ahí podemos poner una lista enorme. Usaremos prolutinia, risotonia, portritis. Y ahí podemos seguir nombrándola. Y tenemos los microorganismos benéficos. ¿Cuáles son? Microrrisas. Fijadores de nitrógeno. Descomponeores. Risobacteras promotoras de crecimiento. A ver, qué interesante. Me encuentro en una banalera, allá en Costa Rica. 600 kilos de nitrógeno por hectárea. Mis hijos, si no son 600 kilos, no se puede producir banalera. Y les digo, ustedes están muy equivocados. Y con todo el proceso, ya no echan nitrógeno. ¿Cuántos? En 600 hectáreas, ¿cuántos? Milis de dólares se abogan. El nitrógeno está en el aire. Está regalado. Ya Dios lo lo regaló. Solamente, que tengo que tener las microrrisas. Y todos los que son risos o arqueros, que nos van a fijar. El nitrógeno está regalado. ¿Ves? Dale condiciones a su suelo, igual que el hueso. ¿Pasamos? ¿En qué afecta eso, por favor? Bueno, que usted habla muy inglés. Actividad de los microorganismos. Afecta los factores relevantes del suelo. Estructura. Disponibilidad de nutrientes. Finación de nitrógeno. Soliminización de fósforos. Degradación de residuos orgánicos frescos. Formación y degradación de urus. Circulamiento de nutrientes. Supresividad sobre patógenos. Resistencia sistémica inducida y adquirida. Estímulo del crecimiento de la planta. Compuestos similares a hormonas, vitaminas, enzimas. Piorremediación. Uso de microorganismos para revoer químicos tóxicos del ambiente. ¿Ven la capacidad de los microorganismos? Ahí tengo unos videos muy buenos. En el mundo. Todo lo que hacen. Cómo reestructuran un suelo. Los microorganismos representan el 5% y el 10% de la materia orgánica y un suelo. Esos son los microorganismos. Es decir, cuento que la agricultura orgánica no es lenta. Es mentira. Que la agricultura orgánica es pequeña. Productos llenos de efectos. Infermedades que no es rentable. Es mentira. En tres meses podemos tener un suelo. Si hacemos todo eso. Si conocemos el suelo. En tres meses yo tengo un suelo orgánico. Y nosotros damos suelos, piñedos en tres meses. Ah, ustedes son muy lentes. Y ese cuento usted lo oye a unos ingenieros. Lo oyen los profesionales porque es un cuento de ellos. Porque ellos no les sirven que ellos prestan. Y yo les voy a ser sincero. Sobre impuesta vica, 300 ganaderos se están metiendo más y más que se ahorran. Menos millones de dólares. Estamos hablando de 150 millones de dólares al año. Solo de 300 productores. Pero si me pongo a hablar de los ganaderos que tienen ahorros de 10 millones de dólares. De empresas que tienen ahorros de 40 millones. Díganme si no le estamos tocando el huevo. Claro. Porque lo que estamos haciendo es que la gente trabaje para ellos. Haciendo todo eso. Porque hay microorganismos como las bacterias porcotrópicas. Que pueden remover esto fácilmente. ¿Alguien me puede decir que son bacterias porcotrópicas? Ah, me voy a hacer una pregunta. Ah, claro. En tres meses puedo tener suelos orgánicos. Incluso si los vengo trabajando químicamente. Claro, de cero, químicos. Pero tengo que tener con eso. Ok, estudiar el suelo. ¿Cómo está el suelo? Tengo que hacer análisis del suelo. Análisis microbiológico que les dije. Ahí está. Tengo que conocer todo eso. Repetí el primer momento y la agricultura no es una agricultura a ciegas. Tengo que conocer con el suelo. Para hacer una agricultura orgánica. ¿Pasamos? ¿Me acuerdo? Bien. Por todos los otros. Hidroorganismos eficientes. Bien. Objetivo. Contribuir a mejorar el crecimiento de la planta de varias formas. Comparado a los fertilizantes sintéticos y flagricidas. Contribuyendo con la sostenibilidad del ambiente y la productividad del cultivo. Cada día hay mayor interés en una agricultura ecoambigable y sustentable. Correcto. Correcto. Mucha de esta gente que dio catalitos son exportadores a Europa. Japón. Estados Unidos. Y esa gente quiere productos mineralizados. Y quieren eso. Por eso están detrás. En Costa Rica ya el mismo gobierno y eso declararon. O sea, los europeos dijeron no queremos más productos con químicos acá. Queremos carnes sin concentrados. Queremos leches sin concentrados. Todos los leches sin los europeos. Queremos las flores sin venenos. Queremos ornamentales sin venenos. Queremos bananes. Queremos les apagamos. Pero queremos productos mineralizados. Entonces, ¿qué les toca a ellos? O cambian o cierren los niveles. ¿Pasamos? Microbialismos eficientes. Vezcla de poblaciones de microbios que ocurren naturalmente. Pueden ser aplicados como inoculantes para incrementar la diversidad microbiana del suelo. Su inoculación al suelo mejora la calidad y salud del suelo. El crecimiento, cosecha y calidad de los cultivos. Puede consistir de especies seleccionadas de microorganismos. Incluyendo risobacterias productoras del crecimiento. Fijadores de nitrógeno, hongos y bacterias supresoras de enfermedades de las plantas. Degradadores de tóxicos, fototróficas, actinomisetes y otros. Bien, fototróficas. Fototróficas. Son bacterias fototróficas que descomponen moléculas de los químicos de la sangre. Y es muy fácil de hacerlas. Yo les voy a enseñar a hacer aquí en estudios. Les voy a enseñar algo. La agricultura orgánica es muy simplificada. Yo no enseño nada complicado. Todo es simplificado. Lo más complicado es esto que les estoy pasando. Yo tengo que conocer todo eso. Manejar. Tenemos que leer. Ojalá los libros de Ana Primaveza, que son muy duros. ¿Cierto o no? Bien. Para mí, un señor de más de 90 años, camina cinco horas como si nada era una rica. Y es lo mejor que para mí no es. De Ana Primaveza. De microbiología donde habla eso. De doctor Ica. El libro del doctor Ica yo duré siete años de lleno. Porque todo lo que iba a hablar, yo iba a poner en el trago. De ahí el resultado. Pasamos. Bien. Historia de voluntía compartida. Historia de voluntía no compartida. Invasión de patógenos. Y cómo podemos, esta es la parte de mi interés, volver a reslaudecer nuestros sueños. Microbiológicamente minerales. Ya vimos antes las minerales. Volver a restablecer esa diversidad microbiológica en el suelo. Ese es el paso que los que han trabajado aquí en México, ese es el paso que sigue. Porque la mayoría están allá. Por ejemplo, ahora que les estoy en la Urabá es. En la base. Apartado. Ah. En la base. Apartado. Claro, estoy con los mananeros allá. Así se les hace. Por el Rosario, Brasa 4. Y entonces me hace una gracia porque el señor que iban, los que iban, me llamaban a mí allá. Y ellos en el avión. Vienen ahí. Por ejemplo. Pero resulta que todos los entradas a la finca están cerradas. Hay nadie. Solamente la gente que trabaja ahí. Pero en todo el trayecto que fue casi una hora que iban ahí. Yo podía bajar, orinar, entrar ahí con todo. Y no había nada. O sea. ¿Cómo va a tapar eso? ¿Me entienden? Si hay micropatóminos que los llevamos en los pelos. Como Cescospula. Ah. Aquel mechugo que está allá. Imagínense cuántas Cescospula hay ahí. Todos tenemos Cescospula. Todos hablamos Cescospula, por ejemplo. Y muchos patóinos. Oscar Ares, un proyecto de producción de biotecnología. Cuando me metieron a mí. Que no sé qué te quería. Pero es vacilante. Lo metieron ahí. Me metieron a mí al laboratorio. Y me pusieron todo un equipo. Desinfección. Cuando yo entré. Y de qué entro yo. Esto es una payasada. No está bien. Un posto contaminado. Ahí había fusano. Había esclerotina. Había borchitis. Había risotón. Señores. Esto es una payasada. Lo que estamos haciendo aquí. Todo una desinfección. Muy bien. Entro acá. ¿Qué es lo primero que veo? Después les voy a hablar un poquito más de esa empresa. Bien. Esto es lo que nosotros tenemos que restablecer. Tali condiciones. ¿Para qué se van a... Para que los cultivos no se han venido ningún tipo de patógeno? Eso es. ¿Pasamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que logra? Fijación de el electrónico. Solización del poco. Enriquecimiento y diferenciar. Diversidad. Adaptabilidad. Y ahí sucesivamente. ¿Pasamos? Mejora el acceso a nutrientes en el sueño. Reduce la incidencia de enfermedades. Incrementa la tolerancia al estrés. Y mejora la colonización del episodio. Hoy. Los animales están estresados. Los perones están rechazados. Las plantas están estresadas. ¿Por qué? Porque no les damos esas condiciones. Con todo lo que está pasando. El cambio climático. Con todo lo que está pasando. Una planta tiene que tener. Mucha microbiología. Para soportar esa estresa. A mí me duele lo que está pasando en mi país. Para no salirme ahí. ¿Cuántos jóvenes están quitando la vida? También me duele lo que está pasando en mi país. Y me acuerdo. En un año. Cuatro jóvenes se quitaron la vida. De hijos de productores convencionales. Porque no les sabían. Y a mis hijos se les habla el mundo. Con toda esta parte. De trabajar el estrés. Hay una cantidad enorme en el que con depresión. Porque la vida no tiene sentido. Uno de los problemas. Lo que más estamos trabajando en Costa Rica. En el caso mío. Con los jóvenes y los niños. Y les pido a toda la familia. Por favor. Que tengamos las mentes ocupadas. De los niños. De los jóvenes. De los tiempos palomales. No de los niños. El problema es que. Hay muchas mentes. Desocupadas. Y somos muy creativos palomales. Pero para criar ingenieros. Somos pobres. Desde niños. Hay que tener los palomales. Y las personas mayores. No hay. Casos en muchos países. Que esas mentes no están ocupadas. En cómo violan hasta un niño. Entonces. Es preocupante. Bien. Igual pasa en los animales. Animales. Animales que están estresados. Por el mañero. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hablar. Un poquito más tarde. Porque ni siquiera. Manean la parte espiritual. Y social. De la planta. De los animales. Ni siquiera la de nosotros. Y para hablar de agricultura orgánica. Es más. Producido. Que todo eso. Que es. Conocernos. La parte espiritual. La parte espiritual. De un animal. La parte espiritual. De un animal. Mucha gente lo quiere decir. Tenemos que. Darle condiciones. Y los microorganismos. Nos ayudan a eso. Pasamos. Esto es un laboratorio molecular. Donde se hacen los análisis moleculares. Para ver la cantidad. De análisis. De. Y conocer. El aire. De esos microorganismos. De los cuales. Yo estoy trabajando. Y ustedes van a trabajar. Pasamos. Entonces. Por medio. De. Muestras. De lo que es. Los análisis. Ahí te habla. De PCR. Y toda esa. Va ahí. Ahí lo entiende más que yo. Porque. Trabajamos. Sí con ellos. Investigamos. Y. Y. Pero hay que pagar. Pero lo importante. Es que sí se puede. ¿No? Pasamos. Vamos a meternos un bosque. Para que ustedes tengan un día. Que es un bosque. Versus. Una producción. No importa. Pongámosle el nombre. Aquí le pusimos banano. Pero puede ser canado. Puede ser café. Puede ser arroz. Puede ser pino. Puede ser otros. ¿Qué hay en el bosque? Pasamos. ¿Qué hay en el bosque? Ahí está arriba. El amarillo. Es el bosque. El azul. Es el banano. ¿Qué predomina arriba? Panterias. Hombos. Actinomesetos. Benéficos. Todos benéficos. ¿Qué predomina en el banano? Atómicos. Pusarium. Esclorotinia. Morgintius. Y ahí están todos. Eruinia. Pitium. Ahí están todos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? De lo mal que están los agricultores convencionales. Y eso se lo tienen ahí en el banano. Porque eso es lo que tienen ellos allá. Esto es lo que ellos tienen. Y estos son lo que tienen todas las fincas convencionales. Esta microbiología tiene que tener el pH del suelo 6.5. Es donde más están estas bacterias. Estos son estos actinomes. Y un pH 6.5 es tan importante para la disponibilidad de los minerales como para la microbiología. E igual el pH de nosotros. Si está un metro, aumenta en el periodo. Bien. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el pH del limón? ¿Un qué? ¿Un limón? ¿Para qué dos? ¿Limón? ¿No? ¿Tres? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto es el pH en mi cuerpo? ¿Cuánto 7? Sí, es neutro. Neutro. Yo tomo, aquí no lo he hecho, bueno, a mí no me preocupa o no, pero yo tomo un limón todo. ¿Con microorganismos? ¿Gracias? ¿Me está microorganismos? Claro. ¿Ustedes saben cuál es el pH de una cacacola? ¿Cómo? ¿Cuánto? 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 ¿Cacacola en el chocolate? Alcaliniza. No, no baja el pH a 5.5. Solamente con que me tomé una cacacola. Ahora sí, ¿cuánto vale una cacacola? ¿Cuánto vale el limón? Ah, y todos podemos tener un álbum de limón en la casa. ¿Qué es baratísimo? Nada de hacer. Y una cacacola, hay que comprarla. ¿Ves? Como tenemos que cambiar muchas cosas. Lo importante que es el pH para mantener la microbiología del suelo. 6.5 es donde más se reproducen las bacterias. ¿Pasamos? Bien, vamos a meternos a una finca. Tres fincas. Doña Ola Robusca, que es la finca de los romanos. Y la finca de nosotros. ¿Cómo conozco yo la salud de mi suelo? A través de la cantidad de nematos de vía libre. Finca JJ, Doña Ola y Robusca. A través de la cantidad de nematos de vía libre. Y lo primero que trabajan los bananeros es como con Chor Raufus, que es uno de los nematos más trabajos en Banano. Donde tengo la cantidad de nematos de vía libre. Y me hace la cantidad de nematos de vía libre. Y vea, finca JJ, vea la diversidad de nematos de vía libre. Robusca, vea la diversidad de nematos de vía libre. Allá están. Y todo el concepto es de que los nematos todos son matos. Ahí, el día que ustedes hagan ese análisis, ahora ni se les ocurra hacerlo, ¿no? Porque los suelos no tienen las condiciones. Pero cuando los que trabajan orgánicamente, que están acá, que ya tienen su tiempo, hagan ese análisis. Para que empiecen a ver la salud de su suelo. Ahí empieza la salud del suelo. Ahí ven la riqueza que tiene su suelo. A través de la cantidad de nematos de vía libre. Es que ahí están todos. ¿Cómo se llama el análisis? Nematos de vía libre. Así se llama. Así se llama. Un análisis de nematos de vía libre. De vía libre. Vía libre. Vía libre. Claro. Cuando ustedes aplican un nemat, decía, ¿qué es lo primero que matan? ¿Los nematos? No, esto es lo primero que matan. Y después controlan el nemato. El mal, rojo, los sedes. Hay un montón ahí. Usted que sabe más de nematos. Diga uno, su nombre. Reina. Reina. En el caso de que vos, el piol de pluripundia. ¿Qué estaríamos haciendo ahí? Están controlando y nomás. Pero no estamos matando a los demás. No estamos matando a los demás. Bien. Entonces, vean que interesante. Yo conozco la salud de Venezuela a través de la cantidad de maestros de vía libre. Yo soy doctor que hay un laboratorio. Pasamos. Bien. Por ejemplo, vamos a ver. Acepta. Y ahí está. Índice de Chanón. Y el número de especies que hemos encontrado en las raíces. En las raíces. Por ejemplo, de acel. Lo pusimos ahí. Y ya están todos los datos. Pasamos. ¿Qué significa Chanón? Chanón es, digamos, el medio para conocer la cantidad de bacterias, hongos y eso. ¿El sustrato? No, es como. Sí. En medio. En medio. Bien. Hongos para medir. Hongos, bacterias y ahí sucesivamente, ¿verdad? Pasamos. Entonces nos vamos a la finca, a la finca doñadora en Maná. Y nos estamos dando cuenta que la diversidad que ella tiene es. ¿Qué bueno, bueno es eso? Cuando nosotros hicimos esa investigación, ¿qué bueno es eso? Que eso nos motivó a ella a hacer el cambio. Y hoy tiene una finca lindice. Hoy los suelos de ella es totalmente otra cosa. Pero esa es la motiva a ella. Porque ahí se hicieron. Dos pinca bananeras versus la finca de nosotros. ¿Verdad? Entonces que sí se podía. Y eso motivó a ella a hacer ese cambio. ¿Lo saben? Bien, entonces, vamos a ver acá, por ejemplo. Fijadores de nitrógeno, ¿cuántos tenemos? En finca orgánica la de nosotros. Verso las otras, agrochones y crísticos. ¿Cuántos tenemos de fijadores de nitrógeno? Dos mil trescientos ochenta y siete. Y si no, versos trescientos veinte, versos ciento cincuenta y cuatro. ¿Se dan cuenta de la riqueza que hay ahí? Esa es la finca de nosotros. Ahora sí, vámonos a Pirmicuntis. Tres mil doscientos quince. Y las otras, cuatrocientos noventa y ocho. Sesenta y siete. Ah. Aquí lo hicimos. Esto les da una idea. Cómo el suelo empieza a recuperar. Cómo bajamos incidencia de patógenos en nuestro suelo al aumentar esa microdialidad. Cuando nosotros hicimos, este estudio, el suelo, tenía más de cincuenta patógenos. O sea, era un hotel de seis estrellas para patógenos. Y en tres meses, lo hicimos por lotes. Y en tres meses, el primer lote, todo estaba en equilibrio. El mismo laboratorio, la gente de los laboratorios se quedaron asustados. ¿Tres mil dos? Que en tres meses. ¿Por qué los de abajo no aparecen en sufica? ¿Por qué aparecen en cero? Trichoderma y los otros. Ahora vamos a ver. Ok. Bien. Lotes, por ejemplo, de bacterias que se miden para ver la cantidad. Y ahí están. Cómo se han ido aumentando. Pasamos. Para que vean. Esto es lo que nosotros buscamos en la finca. Cuando nosotros empezamos en esa finca, la microdialidad, todos estaban rotos. Con más de cincuenta patógenos. En tres meses, todos estaban rotos. Todos estaban rotos. Tres meses. Vuelvo a repetir. Es hacer el suelo lo mismo que sucede en el rostro. Disculpe, ¿cómo encontró esos valores? O sea, ¿contra qué se compara para decir que es bajo, medio, alto? O sea, ¿dónde uno...? Eso es el laboratorio que lo mide. Aquí es situado, medio, alto. Igual en la parte... Igual, yo tengo ahí las tablas, cuando estemos aquí, si no en Costa Rica. Las tablas para medir la microbiología. Por ejemplo, vamos a hablar de... ¿Quién? Mayor de veinticinco, ya es salvo. Vamos a hablar de actinomaceto. Mayor de cien, ya es salvo. Y no, ustedes, ustedes me estaban enseñando un análisis, ¿cierto? No, ahorita. O sea, donde dicen que el pH, que el fósforo, y que mayor de, ya está bien. Pero, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que vimos que estaba abajo? De cambio y pasión en cambio. Estábamos viéndolo. Hay una tabla que te dice... ¿Ya? Igual, hay una tabla en la microbiología. Esto es una tabla. ¿Qué dice el rango de índice? Y número de especies. Bajo, medio y alto. Yo tengo que estar aquí, alto. Hay una tabla, yo voy a medir eso. Pasamos. Bien, esta parte son investigaciones, pero más real, pásenme para que vean. Sigan. Sigan. Vamos a meternos en el café. Esto es un productor de café. En Costa Rica les voy a contar algo interesante. En Costa Rica, en el tiempo de producción de café, le llamaban el grano de oro. ¿Cómo le llamaban a quién? ¿El grano qué? El grano de oro. Costa Rica es el grano de oro. Hoy le llaman el grano de desgracia. ¿Por qué? Porque los cabezaleros en Costa Rica lo están llamando por. Excepto los orgánicos. Pero el resto lo están llamando por acá. En Colombia también lo están llamando por. Muy bien. En Colombia. Y nos fuimos a ver un suelo convencional y nos marca muy claramente por qué se lo están llamando por. ¿Por qué están mal? Antes de la Revolución Verde, ¿saben cuántos quintales oro sacaban los agricultores? 80 quintales de oro. Un quintal oro son 46 kilos. Sacaban 80 quintales de oro por hectárea. ¿Pero saben qué hacían ellos? Barrelas vivas, líneas al contorno, café gableteado. No había malezas, todas se llaman buenazas, ellos se incorporaban. No había químico, cuando eso no había químico y producían eso. Hoy, con toda la Revolución Verde, el mejor productor de café saca 25 quintales de oro. Entonces yo he dicho, si es tan bueno lo de la Revolución Verde, ¿por qué se cayó de 80 a 25? Los agricultores orgánicos ahorita están en 55 quintales de oro, en el que menos tienen. Pero yo tengo agricultores de 60 a 65 quintales de oro. Hoy también. O, ¿saben cómo venden el quintal oro? Un convencional allá. 150 dólares. ¿Saben cuánto vale un orgánico? 1.200 dólares. Para que tengan idea. No es la diferencia. Porque esto es el culto del capitalero. Yo dije, ellos van a Japón. Y ellos hablan con los consumidores. O sea, yo lo vine a hacer debajo de un alto. Eso vamos a hablar con ellos. ¿Cómo están? Lo vine a hacer debajo de un alto. ¿Cómo crees? Y ellos, todo lo que hoy tienen, y van a Japón. Imagínense, si los campesinos capitaleros aquí viajando a Japón. Quizás, ni por la mente le pasa. Pero yo voy a cagar en ese café y le doy un valor agregado. ¿Dónde viene? A ver, ¿cuánto cacao produce Colombia? Es el corte del mundo, pero no, no recuerdo la cantidad. Bien. Y le voy a poner lo más duro. ¿El mejor cacao dónde se produce? El mejor para comer. ¿Dónde se produce Colombia? En Suiza. 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 ¿Y no producen cacao? La transformación. ¿Son ustedes los que le dan el mejor cacao? Sí. ¿Por Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Ah? ¿Y no producen cacao en Suiza? ¿Pero a ustedes les dan el dinero? No, en Suiza se lo llevan. ¿Pasamos? Bien. ¿Cómo vamos a poder lograr eso? ¿Qué es lo que yo estudié? ¿Van a ver? Bueno, estudiamos mañana.